Bueno, aquí estamos Sacando la libreta militar de mi amado hijo Y nos hemos encontrado a este hermoso muñeco Bueno, se fue... Uy, vea, se fue al árbol Se subió al árbol, miren Allá va Míralo, se subió al árbol a cogerse un pajarito Míralo en el árbol Mire, vecino Míralo en el árbol Se subió al árbol Deja esa agilidad, se subió al árbol y allá está Bueno, así se deja tomar nada Por allá va a coger como que un pajarito Hola, niño Niño Ahí se va a bajar Véalo, véalo, véalo Ay, sinvergüencita A veces me sé qué hace por allá Va a coger un pajarito ¿Qué vas a conseguir? ¿Qué estaba mirando, bebé? ¿Qué estaba mirando? ¿Qué estaba mirando? Te ibas a casar De Libertad Amor y buenos cuidados Las bellas más cópicas Esa es la intención de La fundación Benny Angelo Fundación Amor y hogar A una de las cosas Feliz Y este muñequito nos ha alegrado la mañana Hoy es un día lunes Hermoso día Maravilloso del sol Y este es un niño chiquito Que nos da la marito Día tan hermoso Todo un aventurero Porque se fundó así Pote de árbol Comió empanadita Y está hermoso Es un gato, un machito Alrededor de seis o siete Mesecitos debe tener Y es como el tragoncito Porque Come cositas por ahí Ay niño Lo grave Es que no se sabe Que creo que come Mira eso Come pasto Ahora eso se está purgando Y está hermoso Este muñequito Benny Angelo Fundación Amor y hogar Para una mascota Está educadito Porque da la manito Da la mano Niño Hermoso Niña Viri Chao Ya me tengo que ir Chao 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 Bueno Continuaremos Así que un beso Muy grande Para todos los papitos Y mamitas adoptivos De mascotas Territos Gaticos Muñecos hermosos Como el Blanquito Está bañado ahí Debajo de la moto Porque Ya cayó Ay Se cayó todo Ahora sí Chao 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 La escala Se pone bien hermoso Para continuar su faena En la vida Bueno Se ve que está bien Cuidadito Y muy bien De salud Es la idea de nosotros Parte de eso Es muy social Porque es carinosa Esperemos que siga así En el resto de sus Años largos de vida Bueno Chao Chao Chao